FESTEJANDO EN FAMILIA Y bueno, lo están festejando en familia podemos decir, ¿no? Así es, este año es un festejo diferente, un festejo simple, un festejo de puertas para adentro como dijimos, un festejo como en familia, esos cumpleaños de familia donde estaba la tía y la abuela bueno, acá estamos desde los socios más antiguos a los más nuevos, a los que recién llegan, a los que hace poco nos visitan y bueno, es otra manera también, obviamente, de celebrar estos 107 años, esta cantidad de vida que tiene esta institución Claro, bueno, el tiempo pasa tan rápido que te consulto, ¿hace cuánto tiempo, cuántos años ya al frente de la institución? Nosotros quedamos como comisión directiva el 28 de octubre del año 2019 y bueno, hasta la fecha Claro Comenzamos con todas las ganas y proyectando y viendo qué íbamos a hacer y bueno, nos llegó la pandemia, la cuarentena y tuvimos que modificar un montón de actividades de ver, de buscar, de estudiar, porque bueno, era todo nuevo y el encierro y buscar la gente que necesitaba de la biblioteca y bueno, ideamos, organizamos, proyectamos otras actividades para también ir, digamos, acompañando a la comunidad de Zapala Claro ¿Cómo encuentra la biblioteca este año 2023? En sus distintos aspectos podemos decir, ¿no es cierto? La biblioteca es como que ha tomado mucho vuelo, es como una mariposa con alas gigantes porque bueno, cada año trae proyectos nuevos, proyectos diferentes se acercan personas para solicitar el espacio y dar talleres tenemos italiano, como siempre, pintura decorativa Este año la novedad es un taller de producción musical Este es un profesor joven, un profesor que se acercó y bueno, él hace música, enseña a hacer música a través de la tecnología Entonces, bueno, estamos viendo los horarios Creo yo que va a ser los días miércoles a las 6 de la tarde Esa es la novedad de este año Bueno, continuamos el trabajo con las instrucciones escolares con los talleres de lectura Este año acompañando a la escuela EPEP en su aniversario número 50 que vamos a estar también con un stand de la biblioteca Bueno, novedades como por ejemplo tenemos un jardinero hicimos, cursamos notas a través de un convenio que tenemos de ayuda recíproca con el municipio y desde la Secretaría de Medio Ambiente creo que sí, si no me equivoco nos enviaron un jardinero cada 15 días para mantener el jardincito de la biblioteca en condiciones que viene el espacio exterior y bueno, como siempre, en la parte de adentro del edificio mantenida por los chicos de la dirección de discapacidad de atención a personas con discapacidad vienen bajo programa de inclusión laboral y bueno, ellos se encargan de mantener la higiene de las salas de las mesas la gente que viene mucho buscando información muy preocupada porque hay niños que todavía por ejemplo de tercer grado, de séptimo grado que les cuesta la lectura entonces, como es un proceso las mamás vienen a buscar aquellos viejos libritos Campanita, Amanecer con los que estudiábamos nosotros en aquella época libros de lectura, no manuales de áreas integradas y bueno, para ayudar de alguna manera desde casa también a los chicos Muy bien, interesante Miriam, bueno, siempre te observamos y esto no lo digo para quedar bien bajo ningún punto de vista con el entusiasmo que le pones en el día a día desde aquel minuto inicial bueno, después llegó la pandemia y después retomaste o retomaron todo el equipo con todas las fuerzas Sí, es verdad, igual en la pandemia no nos quedamos quietos se ve que tengo algo que contagia pero bueno, mis compañeros de comisión Leandro y Emanuel vicepresidente y secretario ellos hacían, por ejemplo, delivery de libros la biblioteca no cerró nunca a pesar de la cuarentena tomamos las medidas necesarias como para cuidar nuestra salud también pero era, digamos, muy urgente asistir a los vecinos con el tema de la lectura porque había gente muy sola gente mayor, había niños los maestros también necesitaron apoyatura como para... necesitaban un espacio para venir a organizar sus clases también internet, por ahí había escuelas que se saturaba entonces, bueno, buscaban espacios grandes y bueno, siempre, es verdad eso siempre, creo yo que es una particularidad mía desde pequeña de estar buscando algo más para hacer porque incluso las chicas, mis compañeras de acá de las administrativas, del sector biográfico también bueno, y hoy, ¿qué vamos a hacer, señora Miriam? porque siempre, todos los días hay algo nuevo hay algo nuevo pensado para mejorar la atención, para mejorar el trabajo de las chicas para que se sientan a gusto buscando capacitaciones también para las empleadas de la biblioteca y bueno, todo que sea en beneficio de la institución Miriam, no está de más reflejar el horario de atención al público ahora en otoño, en el invierno que se viene nosotros tenemos, bueno, desde las 9 y media de la mañana hasta las 18 horas, 9.30, 18, horario corrido en el turno tarde funciona en la sala silenciosa el nucleamento de adultos nucleamento EPA número 2 y bueno, está la sala parlante donde, bueno, asisten muchos chicos y lo digo con, digamos, con orgullo porque, bueno, hemos salido desde cada uno de nuestro rol secretario, prosecretario, tesorero cada uno haciendo desde su lugar un poquito para engrandecer la biblioteca y para, digamos, transmitir y contagiar de alguna manera esto de invitar a la gente a que nos conociera que se sumaran entonces, bueno, los jóvenes adolescentes el horario que ellos prefieren ya me di cuenta que es entre las 14 horas y las 17 vienen a hacer sus trabajos prácticos despliegan todas las carpetas todo el material que necesitan conversan, traen el equipo de mate bueno, se van, vienen mamás con sus hijos a hacer la tarea en la ciencia también y en la mañana también a buscar información claro, últimas dos consultas y en lo que respecta a los socios asociados ¿se mantienen? ¿cuesta? cuesta un poco porque está en el imaginario colectivo está esto de que si está internet, ¿para qué voy a la biblioteca a buscar información? entonces nosotros le decimos que no digamos, la información que hay en las redes y en internet es amplia entonces lo que hacemos acá en la biblioteca es ayudarlos a ordenar un poquito porque es tanta la información que los chicos se sienten como apabullados y los papás también entonces tenemos que buscar, a ver acotar la información las preguntas, el cuestionario que le dio la maestra o el profesor el tema que está buscando y se los guía un poquito también acá desde la biblioteca pero sí, están viniendo nuevos socios y vemos con mucho agrado se suma gente como socio protector gente que a lo mejor no sabía o desconocía de que se podían hacer socios protectores son aquellas personas que si bien no asisten a buscar porque a lo mejor disponen de una biblioteca otros porque se fueron de zapala pero aún así continúan apoyando a la institución pagan una cuota voluntaria y con eso, bueno, nos ayuda a mantener y a sostener también nuestro trabajo muy bien, interesante charla pero me queda una pregunta y está relacionada a un sueño latente, vigente que se mantiene desde hace años inclusive en comisiones anteriores y es poder terminar, finalizar el auditorio tarea titánica y difícil pero hay una novedad exacto, es un proyecto muy amplio cuando nos visitó el señor vicegobernador Marcos Cochman en el año 2019 antes de asumir como vicegobernador nos visitó en dos oportunidades antes y después él nos dio su palabra y el compromiso de que esto se iba a terminar entonces, bueno llamaron a licitación a las empresas se presentaron y por estos días ha venido la empresa Alpataco a buscar los planos de la biblioteca del primer piso del auditorio para, bueno ver el tema de electricidad el tema de las calderas qué materiales hay qué es lo que faltaría como para encauzar, digamos y yo creería y soy muy optimista creo yo que en el mes de agosto-septiembre ya comenzarían a trabajar para finalizar la obra tal vez no la veamos en esta gestión y sea el comienzo pero excelente noticia excelente noticia eso es a través de la legislatura ellos, bueno mandan los fondos al municipio y el municipio se encarga de buscar las empresas bueno, ojalá se pueda concretar yo soy muy optimista y tengo fe de que así va a ser bueno, gracias felicitaciones lo mejor para todo el equipo que conforma la biblioteca muchas gracias agradecer a los socios a los socios protectores a las personas que pasan todos los días a las que vienen de vez en cuando y a las que nos visitaron por primera vez y bueno, que vuelvan y agradecidas y los invitamos como siempre las puertas están abiertas y a las que se carcan Gracias.